hola qué tal amigas y amigos de youtube espero que estés bien en este día y que la paz de el señor esté contigo hoy les traemos un contenido muy interesante pero antes permíteme decirte que te suscribas y les dé me gusta y activa la campana ahora comenzamos hola qué tal saludos a todos bienvenidos a mi canal hoy te traigo un contenido muy interesante y se trata de esa moneda que ven en sus pantallas una moneda de 5 centavos de dólar del año 1913 esta vez estaremos hablando de la moneda de 5 centavos de la dama de la libertad pero el año 1913 le estaré hablando sobre su valor en cuánto se subastó esa moneda y por qué alcanza ese valor tan grande esa es una moneda millonaria es una moneda que sirve para viajar para pasar vacaciones para lo que le dé la gana esta moneda en realidad se conoce como la moneda de la dama de la libertad esta moneda es una de las monedas más valiosas del mundo esa moneda fue subastada en una subasta efectuada en filadelfia y se subastó en nada más y nada menos que en 45 millones de dólares hoy había una moneda de 5 centavos que vale 45 millones de dólares esa moneda fue certificada y subastada en 45 millones de dólares esa moneda se preguntarán que por qué cuesta una moneda de 5 centavos esa cantidad de dinero pues lo que hace valioso esa moneda no es ningún error ni porque sea de plata ni porque sea de oro ni nada por el estilo esa moneda vale 45 millones de dólares es porque fue una moneda de prueba y solamente se hicieron 5 y hasta ahora solamente se han encontrado o sea que todavía existen dos por ahí solamente hay tres monedas de esas certificadas y subastadas y valen 45 millones de dólares cada una así que ya saben la historia de esta moneda a buscar moneda a cazar moneda billetes y a certificarlo a ver si conseguimos una pequeña fortuna como esa que tiene ese individuo en sus manos así que hasta el próximo vídeo mi gente adiós un saludo